Mi nombre es Martín Ambarota, de Julio Rodríguez Pueblo. Es un libro de los poetas, que es un clásico y se acaba de acreditar hace poco. Cuando lo vi de hace unos años, en el curso, me acuerdo que me afectó bastante. No entendía bien por qué, porque se acaba de acostumbrar a otras cosas, porque es un poco más clásico. Y hay como un montón de tensiones en el poema, en varias palabras, y hasta el día de hoy me sigue afectando. Este es el primer número 10. No hay, no va a haber, no hubo, no hubo, no, no hay, no va a haber, ningún desabido, sí, no hubo, no hay, no va a haber, no. Hubo, nunca, ni hay, ni puede haber, no hay, ni debe haber, habido, no hay, no hubo, iba a haber errores de mí, iba a haber crancó, la prueba perfecta de los jueces criminales. No hubo, no hay, mejor ser y que cojo. La máscara más concreta es que estas antifarras de su lado, para pasar por primera de la noche. No hubo, no hubo, no hubo, no hubo, no hubo tan negrado. Qué martillo, no hubo tan un pesado, no, que martille, agarrando un mambo de martillo, para martillar por el martillo, la madera de los hechos. No hubo, no hay, colla cuando su coche en llanta a los chacales, entregó el escudo y arma al capitán Belén, los ríos amados con quemando un kiosco y bloqueo, no va a haber cadáveres marinales, reales de color tierra, no va a usar un gatillo, un gatillo difícil, tenso, que se resiste a ser gatillado, contra algún festivo en el mundo, ni hay, no hubo, ni hubo de haber, quizá para el primer corteza, contó con la víctima tirada de trabajo en el suelo duro, no va a haber líneas de carbonillas de ciego, líneas de granotillas y reventado, líneas negras que expusen otras líneas, inócula urina, formando negaderas con líneas, que se escuta en líneas, que se crea una sinfónica, rayada por otras líneas públicas, ni hubo, ni hay, no hubo, no, no va a haber, ni hubo, ni hubo de haber, no hay, no hay, no hay, escopetas recortadas en cartón, violés de gasta, plantas alcalinas, compotas a desdobrar, de una forma madura bajo el tono, lindo, morrido, la carne picada, una vieja montaña y la gran violencia, bajo la mirada de nadie, personal, ni un pieza, la planta baja, la vida de nadie, una varilla de negros que se detallaron a mi camión, para comer en la calle. Gracias. Gracias. Bueno, ahora el olvido que te robó un poquito el ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo como éste, no sé si te lo veis, la visita. Gracias. Un perro fue siempre en la puerta, siempre raspando la puerta para entrar, de noche en la mañana y en la tarde, siempre raspando la puerta, siempre respirando pesado como un boxeador, que se frota el hocico con los guantes, antes de pegar, antes de avanzar y pegar. Un perro flaco era, huesudo, dientudo, tenía algo de galgo, algo de esos perros que corren a otros animales para cacharlos del cuello y con un sacudón sacarlos del cuajo. Siempre estuviste, perro, oye, perro, siempre estuviste ahí, hermano, siempre estuviste mordiéndote el vapor de la luna, alucinado como un bosque repleto de libres tontas, dispersas con choclos dispersos, con mazorcas soltadas a la sal en el pasto. Siempre estuviste, perro, siempre fuiste hermano, chocazo cínico, patán, que es el canto, el agarrón definitivo. Siempre estuvo ahí, esperando la guardia, enfateando las cosas que sacaban en la noche, las cosas que se colgaban de clavos a los postres, como animales que podría haber perseguido el perro, siempre lo subió, siempre con los ojos siguiendo todo lo que se movía en la guardia. El bro siempre estuvo y siempre va a estar, esperando un silencio, una seña desde adentro de una de las casas. Para entrar, mostramos dientes, esa mascota de la alma. Hace que el vapor dejabas de parrámica, no guardabas parte del círculo, siempre alucinado, alguna vez, una estampilla de gatos a tu paso, siempre mandando en todos los barrios, en la capital y en los descampados. Nada de perros rastreras, tampoco ovejeras de sargento campeador, siempre mandando en los barrios, en el sur, en el tuyo, en el barrio de la alma.